Música Porque no sabía ni cómo era una confección, yo estoy bautizada, hice la comunión y confirmada, pero en la adolescencia y demás me alejé bastante de todo esto, hasta incluso llegar a tener rechazo. Y nada, una vez que me confesé, pues tranquilamente, me mandaron de penitencia a rezar a través de Ave María, de los cuales me negué porque no quería, no entendía, digo ya está, ya lo hice, porque hay que rezar a través de Ave María. Y me acuerdo que, bueno, pues los recé nada más terminar ahí mismo en la plaza de Meyugoré para quitarmelo de encima. Y justo cuando terminé el último mes del tercer Ave María, pues era una fuente de lágrimas, ¿no? No podía parar, no entendía qué pasaba, ¿no? Qué estaba pasando dentro de mí. Y ahí empezó todo. Ahí empezó el Señor a tocarme, a sanarme. Y a partir de ahí, pues, empecé a sentir la necesidad de comulgar, de ir a misa. Y ahora es distinto, ahora todo tiene un sentido. Ahora entiendo muchas cosas, me quedan muchas por entender, porque esto es un camino, esto es una conversión que se tiene cada día. Yo pensé que iba a ser más fácil, sinceramente. Pero da igual, me gusta, me gusta, me gusta. Y seguir aprendiendo, seguir avanzando. Y con ganas de volver, de volver a Meyugoré. Y de seguir, de seguir. Gloria a Dios por siempre, a la Virgen Santísima, a nuestro Señor. Y gracias, gracias, gracias. Gracias.